El Espíritu Santo, bienvenido a este Señor. Jesucristo, bienvenido a este Padre, oh mío, de gracia y amor, bienvenido a este Padre. Bienvenido a este Padre, oh mío, de gracia y amor, bienvenido a este Padre. Precioso Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Amén. Quiero también ministrar al respecto de la persona del Espíritu Santo. Y es muy importante que lo haga, porque no podemos recibir Su poder, si no lo conocemos a Él. Ahora, cuando deseamos el poder de Dios, Si anhelamos el poder fuera de la persona del Espíritu Santo, terminamos en el fanatismo. Cuando la gente busca el poder, sin conocer la persona que lo otorga, terminan en el fanaticismo. Y traen vergüenza al Señor, y a su nombre. Queremos, por supuesto, el poder de Dios nosotros. Pero no nos olvidemos que el dador del poder es el Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos al Espíritu Santo como poder, perdemos toda la verdad. Él no es poder. Él no es influencia. Él es una persona. Ahora, usted tiene que recibir esto. Y usted tiene que entender esto. Una persona tiene una personalidad real. Usted es una persona. ¿Qué lo hace usted una persona? No en su cuerpo. No puedes mirar a un cuerpo morto y decir que es una persona. Uno no puede ver un cadáver y decir, esto es una persona. Una persona es la personalidad expresada a través de un cuerpo. Yo no soy un cuerpo. Usted no es un cuerpo. Vivimos en un cuerpo. Pero nosotros somos personas. ¿Y qué es lo que lo hace una persona? Tres cosas. Su voluntad. Su intelecto. Y sus emociones. Eso lo hace usted una persona. Ahora, todos nosotros es un Espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, usted es un Espíritu. Diga conmigo, soy un Espíritu. Dígalo en castellano, soy un Espíritu. Soy un Espíritu. Dígalo en castellano. Soy un Espíritu. En inglés. Soy un Espíritu. Ahora, usted no dijo, soy un cuerpo. Y usted no dijo, soy un Espíritu. Ni tampoco dijo, soy un Espíritu. Porque usted no es un Espíritu. Porque usted no es un Espíritu. Usted tiene un Espíritu. Usted es un Espíritu. O la gente dice, oh, tu hermosa alma. Y nos pensamos en nosotros mismos, pobre alma de mí. Oh, soy un Espíritu. Oh, yo soy un Almita. Usted no es un Espíritu. Usted es un Espíritu. Tiene que entenderlo, en su Espíritu esto, captarlo. Así que, lentamente y quietamente, diga, yo soy un Espíritu. Ahora, usted es un Espíritu. Con un alma. Y usted vive dentro de un cuerpo. Cuando su cuerpo muere, el verdadero yo queda vivo. Vi una mujer una vez, se llamaba Nora, Nora Hall, que estaba muriendo de cáncer. Y le dije, Nora, usted no tiene un cáncer. Usted no tiene cáncer. Su cuerpo tiene el cáncer. Usted no tiene cáncer. Pero su cuerpo sí. sonrió. Yo le dije, su cuerpo está muriéndose. Usted nunca morirá. Unos días después, murió mi primo. Hace una semana atrás. Ella, mi prima, era más joven que yo. Y murió. en Detroit, en Michigan. Una maravillosa, maravillosa mujer. Tenía dos hermosas hijas. Y un hijo. Y hablé con la familia. Y hablé con mi primo segundo. I said, Rosanna, I said, please understand. When you look at that casket, because the next day was the funeral, I said, tomorrow, when you look at that casket, that's not your mother. Of course, she was crying. I said, that's not your mama. That's the shell she had. Have you ever put gloves on your hands? She said, all the time. She said, have you ever taken the gloves off? She said, sure. I said, that's all your mom did. She just took the gloves off. She just took the gloves off. I said, we take the glove off when we come home. When we come home, when we come home, now that she's home, now that she's home, she doesn't need the gloves. No necesita el guante nunca más. And she said, oh, she said, I see it. ahora veo. I said, when you get home, you don't need the gloves, do you? cuando uno llega al hogar, no necesita usar los guantes, ¿sí o no? Oh, she said, that helps me so much. Eso me ayuda tanto, me dijo mi padre. I said, tomorrow when you look at the body, dile a tu hermana, a tu hermano, a tu hermano, a un tu padre, it's only the glove. Es solo el guante. And she said, that's it. I'll do it. Y ella dijo, lo haré. If you lost a loved one, ha perdido un ser querido, remember, recuerde, they have never been in that casket. Nunca han estado en ese ataúd. They have never gone into that grave. Nunca fueron enterrados en esa tumba. It's just the glove. It's solo el guante. It's the glove. Solo el guante. Ahora, el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. We are His body. Nosotros somos Su cuerpo. See, the reason people do not seem to see the Holy Spirit as a person is because He doesn't have a body. So they say, well, I can't see Him, so I don't look at Him as a person. Ver al Espíritu Santo como una persona es porque dicen, bueno, yo no lo veo que tenga un cuerpo, entonces no me puedo identificar con Él como una persona. Let me ask you a question. Le hago una pregunta. Is God the Father a person? Is God the Father a person? Well, He doesn't have a body. Tampoco tiene un cuerpo. He's a spirit. Is Jesus Christ a person? No. He's the only member of the Trinity with a body. He's the only member of the Trinity with a body. Y el único motivo por el cual lo tiene es porque Él se hizo carne y resucitó de los muertos físicamente. Y en el momento en que Jesucristo se hizo carne, Él garantizó nuestra salvación. Tienen que entender lo que acabo de decir. Cuando Él se hizo carne, se identificó con la humanidad. Por eso es que Él no vino como un ángel. Vino como un hombre. Y en el momento en que se hizo carne, se identificó con la humanidad, murió en una cruz, resucitó físicamente, garantizando nuestra salvación y nuestra resurrección física. Cuando Él se hizo carne, murió en la cruz. Él garantizó su salvación. Si hubiese venido Jesús como un ángel y morir en una cruz por los ángeles, los ángeles que cayeron en Génesis capítulo 6, o los ángeles que se rebelaron, hubiese garantizado la salvación de esos. Pero Él no vino como un ángel. Él vino como un hombre. Nacido en Belén. Creció como un hombre. Garantizando la salvación de toda la humanidad. Si lo recibimos, tantos que le recibieron, a ellos les dio poder para ser salvos, ser hijos de Dios. Pero la resurrección de Jesucristo garantiza su resurrección. Como creyente. Ahora, por favor entienda. Antes de ser hecho carne, Él tampoco tenía un cuerpo físico. Él era, es y siempre será una persona. Dios Padre no tiene cuerpo físico. El Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico. Solo Jesucristo tiene un cuerpo físico. Pero el Padre es una persona. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Lo entiende? Una persona significa tiene intelecto, voluntad y emociones. El Espíritu Santo. Hablemos de Él. Él es una persona. Tiene intelecto, voluntad y emociones. Y emociones. Cuando vemos al Espíritu Santo como poder, decimos, déjame tener algo de ti. Nuestra teología está mal. No lo vemos correctamente. Caemos en el fanatismo y la herejía. He escuchado a la gente decir, oh, Señor, déjame tener más de ti. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque lo ven a Él como poder. No como una persona. Si usted lo ve como poder o influencia, entonces dirá, quiero tener más de ti. Pero, si usted lo ve como una persona, usted dirá, Señor, toma más de mí. Cuando usted lo ve como poder, lo quiere usted usar a Él. Pero cuando usted lo ve como una persona, Él le usará a usted. Porque la gente, al verlo como poder, quieren usar el poder. Pero cuando lo ven como una persona, entonces dicen, Señor, úsame a mí. Usted comienza a rendirse a Él ahora. Porque uno no se rinde ante una influencia, uno se rinde ante una persona. Si entendió lo que dije, dígame amén. Cuando lo vemos a Él como un poder, es como que quitamos su lugar en la Deidad. Por muchos años, por muchos años, la gente lo llamó al Espíritu Santo con un pronombre personal. Aunque entendían que el Espíritu Santo era una persona, no lo trataban como una persona, sino como un objeto. Ahora, escúchame. Todos en este lugar, y estoy bastante seguro, saben que el Espíritu Santo es una persona. Pero mi pregunta a ustedes es esta, ¿lo trata como una persona? Esa es la pregunta. Porque si no lo estamos tratando como una persona, decir todo lo que quieras no va a producir ningún cambio en su vida. Ahora, el fanatismo es el resultado de una cosa. La gente no trata al Espíritu Santo como una persona. Lo tratan como un poder, una influencia, no como una persona. El momento en que usted lo ve como una persona, usted le rinde a Él lo que Él se merece. Le da la alabanza que es digna a Él. La alabanza que es digna a Él. Aún en la entrega que es digna de Él. El amor que Él se merece. El servicio que Él se merece. Porque ahora usted lo ve como una persona. Y lo trata como una persona. Cuando empiezas a tratarlo como una persona, le garantizo, usted no va a tener que andar buscando por el poder. Él se lo dará. Yo le he dicho al mundo cómo yo conocí al Espíritu Santo. Y le prometo que esto no es una creación en mi cabeza. Yo estuve sorprendido cuando descubrí que Él es una verdadera persona. Escúchame. Estoy en Inglaterra. En Inglaterra. 1974. Junio del 74. Estoy en comunión con el Señor. Su presencia tan real, tan increíble, era más que real. Estaba parando en una hermosa casa en Inglaterra. Un grupo de jóvenes había ido, yo era parte de Él, a ministrar a Europa. Y la mayor cantidad de la gente que fue conmigo y que nos hospedaba era gente de juventud con una misión. Y nos separaban y estábamos dos o tres jóvenes en diferentes casas. Era uno de 63 que habíamos ido y que estábamos en diferentes hogares. Estaba en una hermosa habitación y estaba en esa habitación que me dieron. Y la presencia de Dios era tan rica. Y la hermosa británica elegante que me atendía. Es una persona muy elegante, rubia, una hermosa casa. Y nos preparó el almuerzo. Y dijo, Benny, el almuerzo está listo. Yo estoy hablando al Señor. Y nunca había tenido una experiencia así, jamás. Y estoy a punto de salir para bajar, almorzar. Porque no era el único joven ahí. Había dos jóvenes más y estaban esperando. La señora estaba esperando. Su esposo. Los dos jóvenes que estaban. Y alguien más, que no me acuerdo quiénes eran. Todos sentados. Todos sentados a la mesa. Y yo estoy todavía en la habitación. Y cuando dijo, está listo. Para no insultar a esta anfitriona tan amable. Yo estaba por ir a bajar. Cuando de repente, Dios es testigo mío. Yo sentí una mano con cinco dedos tocar mi brazo así. Una mano de verdad. No era mi imaginación. Una verdadera mano. Sentí la mano que me agarró el brazo. Sentí la presencia de una persona al lado de mi cuerpo. Una verdadera persona se paró al lado mío. No le vi el rostro. No vi la forma que esta persona tenía. No lo pude ver. No era necesario. Perdónenme. Hay veces que uno está solo en la habitación y está orando o algo y entra alguien y usted siente que alguien entró. ¿Alguien experimentó eso así? ¿No siente que alguien entró a la habitación antes de verlos? Es lo que pasó. Pero esto era tan sorprendente porque porque yo podía sentir a este alguien al lado mío. Sentí la mano que me agarró el brazo así. Y escuché una voz clara. Eso no fue en mi cabeza. Una voz clara, real, suave y verdadera. Muy suave era. Y dijo por favor unos minutos más. ¿Puede creerlo? Todo el tiempo la señora Benny Benny Baja Y estoy escuchando esta misma voz. Unos minutos más. Déjeme decirle algo hermano. Nadie me dijo que iba a tener una experiencia así. No la estaba buscando. No estaba orando para que suceda. Sucedió. Puedo decirles de la Biblia y de la experiencia. Él es muy real. Muy real. Muy real. Y esto es algo muy importante que usted lo entienda. Yo no sentí ningún poder. Él no es poder. Él no es poder. Él es una persona. Él es la fuente de poder. Pero él es una persona. Yo no sentí nada que pasó por mi cuerpo. No sentí una electricidad o una sensación sobrecogedora. Y les garantizo esto. Cuando sentí que la mano me tocó no sentí que me iba a caer. Estoy parado como estaba parado ese momento. Es su poder que cuando lo sentimos nuestros cuerpos no pueden tolerar eso. Y caemos bajo ese poder. Yo estoy hablando de la persona. ¿Lo entiende esto? Si lo entiende, levante esa mano. Porque siempre que pensamos en el Espíritu Santo siempre estamos pensando en poder, sentimiento, influencia. Algo que mi cuerpo va a sentir y todo eso. No, no, no. Saque el sentimiento y déjelo al costado. Porque todo eso que usted busca de él usted tiene que dejarlo de lado porque le ofende. Le ofende a él cuando usted lo único que piensa es ¿qué iré a sentir? Olvídese de la sensación. No esté tan atado a su estado emocional. No es sentimiento. Es comunión. Saque el sentimiento de ahí. Por favor, No es sentimiento. Es comunión. Otra vez. Sí. Cuando nos enfocamos en la comunión cambiamos nuestra perspectiva. Ahora. Cuando usted lo ve como un poder misterioso cuando usted lo ve como un poder misterioso alguien que uno puede atrapar algo está mal porque entonces no hay comunión. Escúchame. Él es santo. Él es santo. Él es sabio. Él es poderoso. Él es tender. Él es tierno. Y semejante persona usted disfrutará el conocerlo. Él es increíble. Yo quiero mostrarle a usted lo que la Biblia dice al respecto de él. Por favor, diga conmigo Él es santo. Diga, Él es sabio. Él es sabio. Él es poderoso. Él es tender. Él es tierno. Él es divino. Él es divino. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Él es un amigo amado. Un poderoso ayudador. Siempre listo. Para ayudarle en cualquier emergencia. Alguien en quien realmente se puede depender. Quiero decirle algo si me permite que no quiero shockearlo pero se lo quiero decir. Tengo que decírselo para noquearlo por las dudas en lo que haya estado. Usted nunca vio a Jesús. Usted nunca oyó a Jesús. Su mano jamás tocó su vida. Nunca escuchó la voz de Jesús. Ni una vez. Pero ¿sabes quién sí lo ha hecho? Su espíritu. Usted dice, Jesús me tocó. No, Él no lo ha hecho. Él está a la diapositiva. Es la diestra del Padre. Él no ha dejado el trono en dos mil años. Odio decirlo. Pero ustedes ni han escuchado su voz todavía. Ah, por favor, espere un minuto. Jesús me ha hablado a mí. No, Él no lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. El Espíritu Santo le habló. Usted recuerda, Jesús, Él está en el cielo. Un día sí escuchará su voz. Y cuando lo oiga, como Juan el Apóstol, caerá de rostro en tierra. Por favor, recuerde algo. Y fíjese en su preciosa Biblia, a ver si digo la verdad. Cuando oímos a Cristo Jesús, la voz que realmente escuchamos es el Espíritu de Jesús, quien es el Espíritu Santo. ¿Entienden eso? ¿Cuántos lo entienden? Levanten la mano. Tengo que decirlo realmente. Jesús no está en tu corazón. Él está en el cielo. ¿Quién está en tu corazón? El Espíritu Santo. Lo llamamos Jesús. Porque es el Espíritu de Jesús. No trate de entender eso. Somos el templo del Espíritu Santo. Y después que Jesús se levantó de los muertos, y fíjese en la Biblia si no digo la verdad, Escucha atentamente lo que le voy a decir. Él estaba vivo, en su cuerpo glorificado, y los apóstoles no podrían haber escuchado su voz. Aunque lo vieron, no podrían haberle oído sin el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, que les habló a través del Espíritu. El Espíritu Santo es aquel, déjeme ayudarle a entender un poquito. El Espíritu Santo es la conexión entre Dios y usted. Él era la conexión en el Antiguo Testamento, Él era el conector en el Antiguo Testamento, y sigue siendo la conexión en el Nuevo Testamento. Ahora, solo el tiempo, Dios habló al hombre, a través de otro hombre, que representaba a Dios. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No creo que ustedes entenderán esto. La única vez que Dios habló al hombre, la única vez que el Padre habló a los hombres, sin la ayuda del Espíritu Santo, es cuando Cristo se hizo hombre. porque antes de eso, el Espíritu Santo tenía que ser el agente. Cuando Jesucristo se hizo carne, ahora Dios estaba en Cristo hablando. Y cuando Jesús murió y se levantó de los muertos, la agencia del Espíritu Santo era una vez más vital. Porque aunque había resucitado, no podía comunicarse con sus apóstoles y discípulos sino fuera a través del Espíritu Santo. Y usted lee el libro de Apocalipsis y nos da una precaución. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Vaya y fíjese en la Biblia a ver si digo la verdad. Le dio órdenes a través del Espíritu Santo. Aún antes del día de Pentecostés. Lo dice en Hechos capítulo 1. Que cada orden que dio, cada mandamiento que dejó, lo dio a través del Espíritu Santo. Así que cuando lo digo así, el Espíritu Santo es la voz de Dios para usted. Usted realmente lo necesita. Él es esa persona que trae a Jesucristo a usted. Y al Padre a usted. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Así que cuando yo digo es una persona, quiero mostrarle lo vital que Él es en su vida. Él es tan importante que sin Él que sin Él usted no puede ser un cristiano. Es imposible. Solo por su poder podrá usted vivir la vida cristiana. Dios el Padre es inescudriñable. Dios el Hijo también inescudriñable. Escúchame. No hay ángel en el cielo podrá jamás saber la plenitud de Dios el Padre o Dios el Hijo. La única manera que los ángeles pueden conocer a Dios es viendo cómo Dios trata con usted. Porque es el Espíritu Santo el que revela a Dios. Y el Espíritu Santo no revelará a Dios a los ángeles. Porque los ángeles del cielo no tienen la capacidad de recibir revelación. ¿Por qué? Solo los redimidos están calificados para recibir revelación. Por favor, escuche lo que digo. Los ángeles pueden recibir conocimiento pero no pueden recibir revelación. El Espíritu Santo es el gran revelador y el cristianismo es una revelación. La Biblia nos dice Satanás mismo no entiende la Biblia. Puede que entienda el conocimiento pero no la revelación. La Biblia dice si hubieran sabido no hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Dice la Biblia de haber sabido no hubiesen crucificado al Cristo de la gloria. Satanás jamás nunca ha y nunca entenderá la profecía. Satanás jamás entendió ni entenderá en el futuro al respecto de la profecía. Los ángeles no entienden la revelación. Si el diablo entendiese la revelación nunca hubiese crucificado a Jesucristo. nunca hubiese permitido que los malos hombres de Jerusalén crucifiquen al Cristo. Por eso es que le dice la palabra si hubiesen sabido no hubiesen crucificado al Dios de la gloria al Cristo de la gloria. Escuchen la única criatura que puede aceptar la revelación son los redimidos. Eso es todo. Ahora la Biblia dice versículos 10 y 11 primera de Corintios capítulo 2 porque Dios nos reveló perdón ¿qué cosas entre los hombres? Verso 11 porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino es que el espíritu del hombre que está en él? Ahora mira lo que dice esto es realmente sorprendente versículo 10 pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu toda la escurriña aún lo profundo de Dios ¿saben lo profundo que es Dios? ¿tienen alguna idea de lo profundo e inescudriñable que Dios es? Él no tiene fin su profundidad es más más eterna que la eternidad la palabra de Dios dice que Jesucristo es inescudriñable todo lo que conocemos de Jesús es la raspadita del comienzo de la raspadita de su superficie si realmente pensamos al respecto no conocemos nada de Jesús todo lo que sabemos ahora tan sorprendente para nosotros nos trajo a la salvación solo la eternidad revelará al verdadero Jesús a usted espere espere ¿quién cree que se lo revelará? para siempre no solo necesita el Espíritu Santo ahora mil millones de años del día de hoy lo va a necesitar también ¿por qué? ¿por qué? para seguir conociendo más de Cristo déjeme decirle algo más cuando llegue al cielo la Biblia dice seguirá siendo lleno del Espíritu Santo no solo necesitamos al Espíritu Santo en la tierra le vamos a necesitar eternamente ¿por qué? ¿para qué propósito? ¿por qué lo necesito ahora? lo necesito ahora para que me revele a Cristo y que me permanezca en Cristo pero la Biblia dice que seremos llenos eternamente ¿por qué? porque es una revelación progresiva eso es lo que hará del cielo algo tan emocionante porque a medida que el Espíritu nos revela a Cristo va a ser una revelación eterna están aprendiendo esto por eso es que dice que el Espíritu revela lo profundo de Dios las cosas profundas ningún ser humano tendrá esa clase de profundidad en él sin el Espíritu Santo no hay ángel que reciba eso porque el Espíritu no se lo revelará a los ángeles y por siempre ahora hasta los ángeles seguirán conociendo a Dios como Dios se manifiesta a nosotros en la eternidad escuchó eso ahora dice que la Biblia en 1 Corintios 2 10 que el Espíritu Santo escudriña él es un escudriñador por eso es que concluyo que tiene una mente dice así esto es sorprendente porque lo que el hombre sabe las cosas del hombre él conoce conoce de Dios conoce porque tiene intelecto él conoce de Dios como nadie más conoce a Dios esta palabra conoce me da a concluir que él tiene un gran intelecto y este es el glorioso verso quiero leer verso 12 ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que es de Dios lo que nos ha recibido que nosotros nosotros lejos lo que nos ha dado y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios libremente sorprendente libremente nos ha concedido así que el Espíritu Santo escuche lo que dice escuche mire 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 el Espíritu Santo le dice todo lo que yo sé de Dios te lo voy a contar y voy a seguir contándotelo por toda la eternidad ahora la misteriosa pregunta sería Señor ¿cuándo lo sabré todo? esa es la pregunta que sólo él puede responder escuche algo recuerde esto ¿qué le dijo el diablo a Eva? ¿qué atacó? si comes de este árbol vas a ser como Dios lo vas a saber todo esa es la mentira más grande el diablo no puede ofrecer el conocimiento de Dios sólo el Espíritu Santo nos puede dar el conocimiento de Dios sólo el Espíritu Santo puede decir conocerás ¿cuántos de ustedes están listos para el viaje más entusiasmante de sus vidas? y por favor por favor trate al Espíritu Santo como una persona porque el minuto en que lo haga él le llevará a su escuela y empezará a revelarle a Dios a usted quiero oír un paso más me permite rápido ¿sí? Romanos 15.30 Romanos 15.30 ¡Oh! ¡Esto es glorioso! no sólo que él tiene intelecto y conoce lo profundo de Dios y quiere revelárselo a usted y a mí pero la Biblia me dice algo más al respecto de él en Romanos 15.30 dice así pero ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando a Dios por mí el amor del Espíritu oímos muy a menudo al respecto del amor del Padre el amor de Jesús pero ahora el amor del Espíritu Nehemiah 9.20 Nehemiah 9.20 lo llama el buen Espíritu has enviado a tu buen Espíritu para instruirnos Él está lleno de amor y de bondad tal amor y esto es algo con lo que quiero concluir porque voy a seguir mañana cuando yo descubrí eso me cambió la vida cristiana ¿puedo contar algo que me pasó? yo experimenté este versículo estaba en mi habitación y empecé a pensar en todas las cosas que Jesús hizo por mí y me sobrecogí esto fue en 1974 cuando la presencia de Dios no dejó mi vida por todo un año no estoy alardeando inventando algo nada más ¿usted piensa que este ministerio nació porque simplemente cantamos aleluya? por favor todo un año cada hora cada segundo por un año comenzó el 21 de diciembre del 73 hasta el 7 de diciembre del 74 todos los días dormía con la presencia de Dios sobre mí como una manta me levantaba seguía ahí ¿puedes imaginar tener la presencia de Dios en ti? dicen hay gente que dice siento la presencia de Dios y solo me lo sientan por 10 minutos yo estoy hablando de un año entero estoy parado en mi habitación y levanté mis manos precioso Espíritu Santo gracias por lo que has hecho gracias por lo que dijiste y empecé a agradecerle y por la primera vez en meses sentí que eso se levantó sentí como que estaba desnudo es como que me sacaron la cobertura la atmósfera se convirtió en perversa algo en lo que no estaba acostumbrado me había acostumbrado tanto a la otra atmósfera que sentí que era como que me fui del calor al frío y empecé a llorar ¿qué he hecho? por favor vuelve querido Jesús por favor y mientras estoy llorando escucho un susurro no soy yo Benny es Jesús y después me di cuenta el Espíritu Santo fue ofendido está ofendido que yo no reconocí a Jesús y en el momento en que dije sí, es Jesús querido Jesús, perdón tú eres el que tú eres la gloria tú eres el honor todo lo que podía pensar era el versículo que decía Él me glorificará a mí y cuando puse mi atención de vuelta en Jesús volvió ese manto sobre mí otra vez y después vi cuánto el Espíritu ama a Jesús qué comprometido está con Jesús qué dedicado está al Hijo de Dios cuando yo leo este versículo que habla del amor del Espíritu yo sé una cosa oh, cómo el Espíritu ama a Jesús oh, cómo ama al Maestro nunca vi tanto amor hasta ese momento que tuve esa experiencia y ese amor que pertenece al Espíritu Santo Él se lo puede revelar a usted ¿puedo decirle algo? una vez que lo conoce a Él usted lo adorará, le amará y después no hay que andar buscando el poder Él estará ahí ¿qué es lo que leo? Él está ahí ¿qué es lo que leo?